Muy buenos días a todos los presentes, en este caso expondremos sobre una modificación a la técnica original de siminobresia, que es una fístula arteriovenosa a nivel de la muñeca, sólo que con la variante de hacerla un poco más distal a nivel de la tabaquera anatómica, así como los principios que rigen esta modificación. La insuficiencia renal crónica es un problema serio de salud pública en Guatemala, la nefropatía atípica o también llamada nefropatía mesoamericana, hace que cada día haya una gran cantidad de nuevos diagnósticos de insuficiencia renal crónica y que necesiten algún tipo de soporte de reemplazo renal. Cuando el paciente es candidato a terapia de reemplazo renal, tiene tres alternativas, una es iniciar con un proceso de hemodiálisis, dos un proceso de diálisis peritoneal y el tratamiento ideal que debiera de ser el trasplante renal. Todas estas alternativas tienen sus pros y contras, ya que no es fácil mantener a un paciente en hemodiálisis, no es fácil mantener a un paciente en diálisis peritoneal y el trasplante renal está limitado en Guatemala principalmente a la escasa cantidad de donadores, tanto donador vivo como donador cadavérico. En este caso que nos atrae lo que es la hemodiálisis, cuando el paciente ha sido candidato o es candidato a una hemodiálisis, o sea determinado mediante la evaluación del médico nefrólogo que el mejor tratamiento para este paciente es la hemodiálisis, tiene dos alternativas. La alternativa número uno es el uso de catéteres intravasculares, que hay de diferentes tipos, diferentes modelos, pero todos tienen el inconveniente de que es un cuerpo extraño que está colocado dentro del cuerpo, por lo tanto está sujeto a rechazo, infección, manipulación y trombosis, siendo la infección en nuestro medio de tasas sumamente altas, comparado con el resto del mundo, nosotros tenemos tasas de hasta el 50% de infección al mes, lo cual es altísimo ya que en los centros de referencia mundiales la tasa de infección no supera el 5%. La otra opción es una fístula arteriovenosa, la fístula arteriovenosa va a cumplir las mismas funciones que un catéter intravascular, pero que está diseñado y está fabricado con los propios tejidos del paciente, por lo que las cuestiones de infección y de rechazo se pueden considerar prácticamente nulas. Otras complicaciones propias de los accesos vasculares, como la trombosis, si siguen estando patentes también en las fístulas arteriovenosas. La fístula arteriovenosa fue diseñada en 1960, el doctor Quinton, el mismo que diseñó el catéter de Quinton, también inventó un dispositivo en el cual introducía unas cánulas de teflón dentro de la arteria radial y la vena cefálica a nivel de la muñeca y es lo que se conocía antiguamente como la fístula arteriovenosa externa. El problema es que ésta tenía múltiples inconvenientes, aunque él menciona que sus tasas de infección en su momento eran muy bajas, las tasas de infección a largo plazo eran muy altas, además el inconveniente y la incomodidad del paciente de cargar un dispositivo pegado a su cuerpo todo el tiempo a nivel del antebrazo. Pocos años después, Brescia, Simino, Appel y Harwich diseñaron la famosa fístula arteriovenosa autóloga, que es a diferencia de la original descrita por Quinton, hecha con los propios tejidos del paciente mediante una anastomosis de la arteria radial a la vena cefálica. La anastomosis de Simino, Brescia ha sido el estándar principalmente a todos los años y en todos los lugares, principalmente porque es bien distal y permite un largo trayecto de punción a través del tiempo. Otros accesos han sido diseñados también como los accesos proximales, como las fístulas brachiocefálicas y brachiobasílicas, pero cada una de estas ha tenido sus propias complicaciones e inconvenientes, por lo tanto la norma es tratar de buscar aquella forma en que el paciente tenga la menor cantidad de complicaciones posibles. Lo que sabemos es que las fístulas altas tienen una alta tasa de secuestro arterial, es aquello de que la fístula roba tanto flujo que la sangre no llega a los tejidos distales y entonces la mano empieza a cursar con isquemias crónicas, o puede haber hipertensión venosa y desarrollándose todos los signos como que si el paciente tuviera várices con cambios de coloración e incluso hasta ulceraciones en los dedos. Las fístulas distales tienen una tasa sumamente baja, por no decir casi despreciable, de secuestro arterial, pero tienen un inconveniente que son las que más producen estenosis yuxtanastomótica, definiendo la estenosis yuxtanactomótica como aquella que se produce en los primeros 3 centímetros posterior a la anastomosis arteriovenosa. ¿Por qué se produce la estenosis yuxtanactomótica? No se sabe a ciencia cierta, pero hay múltiples teorías. Las dos son la excesiva manipulación de tejidos que se necesita para transponer la vena cefálica hasta el mismo trayecto donde se encuentra la arteria radial. Es por eso que algunos han propuesto que lo que debe de transponerse es la arteria radial a la vena cefálica, solo que este es un procedimiento sumamente difícil debido a que la arteria radial a nivel distal tiene múltiples colaterales que habría que ligarle. Al hacer la transposición de la vena cefálica hacia la arteria radial, tiende a quedar una angulación en los primeros centímetros de la anastomosis, esto genera flujo turbulento y tensión por el flujo arterializado, hiperplasia miointimal y que con el tiempo va a producir una estenosis. Para evitar esta angulación y manipulación excesiva de tejidos, se propuso la monificación de que se hiciera la anastomosis con la arteria radial posterior, la cual discurre a nivel de la tabaquera anatómica en la base del dedo pulgar y que tiene como característica que tanto la vena cefálica como la arteria radial están casi paralelas a una profundidad mínima, ya que incluso aunque el paciente tenga un muy panículo adiposo, a nivel de la muñeca esto no es muy manifiesto, entonces se propone que esta técnica pudiera tener la ventaja de que al no tener curvaturas, disminuir las tasas de estenosis y eustanactonómica. Esta modificación no es nueva, si en el 66 Simino Brescia hizo la original, ya en 1969, tres años después, en París ya había sido propuesta esta técnica como una modificación aceptable y viable de la fístula distal para hemodiálisis. Ha sido estudiada a través del tiempo, múltiples lugares han visto su patenticidad, funcionabilidad, por lo tanto sabemos o sabíamos de su existencia, y además en nuestro medio raramente o no teníamos conocimiento que hubiera estado siendo desarrollada, pero se empezó a considerar como una alternativa viable para disminuir las tasas de estenosis y eustanastomótica, ya que regularmente vemos pacientes que hay que reconstruir fístulas distales precisamente por las estenosis. La mayoría de estudios han demostrado que su funcionalidad es comparable a la fístula tradicional de Simino Brescia a nivel de la muñeca, por lo tanto se decidió empezar a utilizarla como un acceso vascular. La anastomosis es realizada en la base del dedo pulgar, identificando tanto la arteria radial posterior como la vena cefálica, las mismas discurren paralelas y una pequeña fascia es lo único que la separa. La anastomosis es fácilmente realizable ya que es lateral. Es terminado donde vemos un flujo arterializado a nivel de la vena cefálica, la cual crece fácilmente con la compresión. Entonces nuestra metodología fue comparar la permeabilidad de la fístula arteriovenosa radiocefálica a nivel de la tabaquera anatómica, comparada con las otras realizadas a nivel de la muñeca. Fue un estudio observacional descriptivo retrospectivo, a todos aquellos pacientes que hemos trabajado desde el 1 de enero de 2022 al 20 de junio de 2024. En este tiempo evaluamos 70 fístulas arteriovenosas distales. La cantidad de fístulas manejadas en este periodo es sumamente mayor, pero solo se evaluaron aquellas que eran realizadas a nivel de la muñeca o más distal. De estas 58 fístulas cumplieron criterios para ser realizadas a nivel radiocefálico tradicional o estilo siminobresia, con un seguimiento máximo de 823 días y un seguimiento mínimo de 17 días. En estos casos se documentaron durante este tiempo dos estenosis yuxtanastomóticas y cinco casos de afuncionabilidad por múltiples motivos. 12 fístulas cumplieron los criterios para poder ser realizadas en la tabaquera anatómica. Los criterios eran que cumpliera por lo menos con una arteria de 2.5 milímetros y una vena de 3.5 milímetros. El seguimiento máximo de estos casos fue de 712 días y un mínimo de 26 días. Durante todo este tiempo solo se ha tenido un caso de afuncionabilidad de la fístula anatómica y se debió a una trombosis por hipotensión y que posteriormente no fue referida oportunamente a un centro de atención para que pudiera ser tratada en agudo y volver la fístula a ser funcional. Cuando analizamos entonces a través del tiempo la permeabilidad de la fístula en la tabaquera anatómica podemos ver que salvo el periodo inicial donde hubo una tasa de fracaso, en todo el tiempo la fístula en la tabaquera anatómica se ha mantenido permeable, mientras que en las fístulas radiocefálicas han habido casos a través del tiempo de hipofuncionabilidades, aunque al hacer el análisis estadístico podemos decir que no hay ninguna diferencia, todo esto es la única diferencia, es la cantidad de casos que hay en cada grupo, por lo tanto decimos que son equivalentes. Concluimos que la tasa de permeabilidad de la fístula radiocefálica anabel de la tabaquera es equivalente a la anastomosis a nivel de la muñeca o la tradicional siminobresia, por lo que recomendamos considerar la fístula arteriovenosa en la tabaquera como una opción viable cada vez que sea posible, ya que tiene un potencial de menores complicaciones estenóticas que estén asociados a la manipulación quirúrgica. Una característica que tiene esta operación es que es exclusivamente para hombres, anatómicamente nunca hemos encontrado, ni los libros lo mencionan, que haya mujeres que tengan arteria radial posterior prominente, por lo tanto decimos que este es un tratamiento exclusivamente para hombres. En todos los estudios que se han realizado, todos han sido realizados en varones. Las edades de los pacientes eran demasiado heteragéneas y como fines de este estudio, no se consideró hacer una evaluación por edad. Muchas gracias. 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 Gracias.